Muy buenas tardes, sí, un año muy especial, pero la verdad satisfecho porque pese a la pandemia que seguimos transitando se han puesto los mejores esfuerzos al servicio justamente al cual nos debemos, así que por supuesto siempre con el entusiasmo y el compromiso de poder cumplir con las metas trazadas. Así que en todo lo que es estadísticas se han alcanzado los objetivos, entiendo yo, en todas las áreas del Ministerio Público, especialmente en todo aquello que atienden a los sectores más vulnerables, es decir, a los niños, niños adolescentes, a las personas de la tercera edad, a los sufrientes mentales. Así que muy satisfecho. Una línea especial con la pandemia, ¿no? Se trabajó igual. Exactamente, se ha trabajado y nuevamente tuvimos que ajustarnos a las herramientas tecnológicas para poder justamente con estos medios brindar los servicios que venimos realizando.